Programación, gracias al apoyo de la Embajada de Francia, dentro del marco del festival tendremos el programa especial premio Jean Vigo, presentado por su hija Luz Vigo, conformado por cintas ganadores del prestigioso premio, que incluyen Noche y Niebla, de Alain Resnée, Lanfazniu, de Maurice Piala, y Nublie Paquetu va Mugir, de Xavier Boubois. Igualmente queremos agradecer el apoyo de la Embajada de España en México para llevar a cabo un ciclo de películas de Luis García Berlanga y la presentación de otras cintas ibéricas como Naufragio, de Pedro Aguilera, así como agradecer el apoyo de la Real Embajada de Noruega en México para llevar a cabo la proyección de Home for Christmas, de Ben Hammer. Dentro del marco del festival presentaremos, gracias al apoyo del Archivo de Cine de la Universidad de California en Los Ángeles, una función especial de Wanda, de Barbara Lowden. Gracias al apoyo del Instituto Goethe de México y la Semana de Cine Alemán, contaremos con las cintas Bits Being Dead, de Christian Petzold, Don't Follow Me Around, de Dominique Graf, y One Minute of Darkness, de Christoph Hochhausler. Este año, gracias al apoyo del British Council en México, presentaremos dentro del programa Women in Film, The Arbors, de Cleo Barnard. Las sedes de esta novena edición serán los complejos Cinépolis Centro Morelia y Cinépolis Las Américas, además habrá funciones gratuitas en la Casa Natal de Morelos, el Aula Mater del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, la Plaza Benito Juárez, y conferencias en el Teatro José Rubén Romero. Este año, además, añadiremos funciones en la ciudad universitaria en Morelia, en un acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás. Asimismo, por séptimo año consecutivo, se hará una extensión del Festival en Pátzcuaro, contando con funciones diarias en el Teatro Emperador Calzontzin, donde el año pasado tuvimos 10.000 espectadores. Este año, tenemos el privilegio de contar como invitados de honor al director alemán Volker Slondorf y al director húngaro Bela Tav. Gracias al apoyo del Instituto Goethe, la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Bergman, llevaremos a cabo una retrospectiva del aclamado director alemán, que incluirá cintas como El Honor Perdido de Katarina Blum, así como una función de la versión del director de El Tambor de Hoja Lata, cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Canes en 1979. La retrospectiva del gran director húngaro Bela Tav incluirá el estreno en México de su aclamada cinta El Caballo de Turín. Este ciclo después será presentado en la Cineteca Nacional. Asimismo, tenemos el honor de anunciar que la película A Better Life del director Chris Weitz se proyectará en la ceremonia de inauguración de nuestra novena edición, evento que se llevará a cabo la noche del 15 de octubre en el Teatro Morelos del Centro de Convenciones de Morelia. En la función, además de Chris Weitz, nos acompañará el actor Demian Vichys. Igualmente, tendremos el privilegio de contar con la presencia de Christophe Van Rompuy, director belga que presentará su película Lena, Julia Lochtev, director estadounidense que nos acompañará en una función especial de The Loneliest Planet, James Benstock, documentalista escocés, que presentará The British Guide to Showing Off, Eva Yonesco, directora francesa, que nos acompañará en el estreno mexicano de My Little Princess, cinta protagonizada por Isabel Huppert, con la que se conmemoró el 50 aniversario de la Semana de la Crítica de Cannes. Queremos anunciar que el IX Festival Internacional de Cine de Morelia proyectará una selección de lo mejor del festival del 28 de octubre al 3 de noviembre en tres complejos de Cinépolis en la Ciudad de México, del 29 al 30 de octubre en la Cineteca Nacional, del 4 al 6 de noviembre en el Cinematógrafo del Chopo, así como una función al aire libre el 5 de noviembre. Siempre el invaluable y generoso apoyo del gobierno del Estado de Michoacán y sus diversas dependencias. El Instituto de Morelia, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de la Cineteca Nacional, de la UNAM, de Canal 22 y 11 TV México, de Cinepolis y de todas y cada una de las instancias y empresas que hacen posible la realización de este evento. Asimismo deseamos brindar un agradecimiento muy especial por todo su apoyo a la Embajada de los Estados Unidos en México, a la Embajada de Francia, al Instituto Goethe, a la Embajada de España, a la Real Embajada de Noruega, a la Filmoteca de la UNAM, al British Council México, así como HSBC, Movistar Blackberry, Kansas City Southern Rail México y Coca-Cola Light. Finalmente, gracias al apoyo de la Filmoteca de la UNAM, el 4 de octubre ofreceremos una función especial de la Mujer del Puerto, de Arcadi Beutler, en el Teatro Emperador Calzón Sin de la Ciudad de Pasta. Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Soy Rebeca Martínez, vengo de la revista mexicana de comunicación. Y bueno, en otras ediciones del festival ya había habido como una presentación sobre cine infantil cortos para niños. Quiero saber, ¿este año por qué no se tomó en cuenta? ¿O si se va a hacer más adelante? ¿O por qué este año no hay? Sí, tenemos programación para niños, van a pasar por lo menos un par de películas. Lo que pasa es que si nos metemos al detalle último de la programación no acabamos nunca, pero sí tenemos por supuesto programación para niños. La siguiente pregunta. La verdad es que con algunas figuras internacionales no sabes si van a venir hasta que están aterrizando en Morelia. Entonces por eso a veces no las anunciamos porque de hecho las invitaciones duran todo el año. Como les comentábamos hace un momento, Daniela sigue en Europa asistiendo a festivales importantes. Todo el año estamos invitando y continuando dándole seguimiento a las invitaciones que hacemos. Y muchas veces literalmente nos confirman una semana antes o unos días antes. Entonces lo que les compartimos el día de hoy es todo lo que tenemos confirmado. Como ven, vienen varios cineastas importantes. Antes podemos comentar que el maestro Belatar, que es quizá el mayor exponente del cine húngaro y de los mayores maestros del cine mundial, llevamos cinco años invitándolo y finalmente este año nos aceptó y dijo que si iba a ser el tiempo de venir y estamos muy contentos de que está confirmado. Y bueno, así como él, muchos de los cineastas internacionales que ya hemos anunciado y no sabemos hasta este momento más que este programa que les compartimos que está 100% confirmado. Siempre tratamos de seguir durante el mes previo al festival insistiendo y muchas veces se materializan invitaciones como la que mencionas el año pasado que efectivamente Tarantino no sabíamos que iba a venir hasta literalmente una vez iniciado el festival. La siguiente pregunta, por acá abajo. Hola, buenos días. Rodolfo Mercado de Universal TV. En este año el festival de Morelia, aunque todo tiene mucho que ver, pero se cruza con un evento importante como los Panamericanos en Guadalajara. Se empalman las fechas. ¿Ustedes han pensado en algo? ¿Cómo ven que sería la atención de los medios, del público, en cuanto al festival? Por esta razón también. Bueno, se cruza no solo con los Panamericanos, se cruza con el Cervantino, se cruza con el proceso electoral de Michoacán y se cruza con unas noticias espantosas que hay por todo el país todos los días. Es decir, nuestro reto es hacer un evento de tal calidad que la gente prefiera venir a ver películas que ir a ver clavadistas. Pero a veces celebro que haya oferta para todos los gustos. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues a través de mantener una calidad, a través de traer buen cine, a través de hacer del festival lo que ha sido siempre, un evento acogedor, abierto a todas las ideas y en una ciudad que recibe con los brazos abiertos a todos los que la visitan. Entonces, bueno, pues cada año tenemos circunstancias distintas y cada año el reto es diferente, aunque para nosotros cada año el reto es mantener la calidad y mantener el nivel del festival. Aquí abajo. Jorge Caballero de la Cormada. ¿Cómo ven el beneficio que representa para el pueblo michoacano la realización del festival en este ambiente de violencia en todo el país? Bueno, qué bueno que generalizas en este caso, porque normalmente se enfocan a hablar de Michoacán y hay estadísticas publicadas, por cierto, por la jornada Michoacán, donde el Inegi desmiente de alguna manera esta percepción, ubicando a Michoacán como el solo por encima de Chiapas en delitos del fuero común. Es un lugar seguro. Y en ese sentido, sin negar que existen problemas, como bien lo dices tú en todo el país, yo creo que el beneficio inmediato es la derrama de la que nos hablaba justamente la subsecretaria, es una derrama fuerte económica, es, digamos, el beneficio más tangible e inmediato, y luego hay un beneficio porque se le da acceso a la cultura y a manifestaciones culturales que normalmente no se tiene oportunidad de ver el resto del año en Michoacán y en México. En este caso yo creo que sí es abrir desde luego primero un espacio para la gente en Morelia y en Michoacán y después para la gente en México que pueda ir para allá. Creo, por otro lado, que el festival también ayuda a cambiar la percepción justamente de estos temas como la seguridad y como la violencia. Creo que el festival ayuda a normalizar de alguna manera la vida también en el Estado, a que se hable de cosas agradables, a que se hable de que en México pasan muchas otras cosas y no solo eso. La siguiente pregunta. Y nada más profundizando un poco en tu pregunta, las funciones al aire libre que nunca se han suspendido ni se ha compactado el programa de funciones al aire libre han sido sumamente exitosas y se han estado en los últimos años, son de las más concurridas, no nos alcanzan las sillas, realmente la gente se apropia y se apodera de la plaza pública y ya se suyó el festival. Hoy tenemos varias sedes donde es gratuito ir a ver la programación del festival, el Palacio Clavijero, el Aula Mater de la Universidad, además de las funciones al aire libre en la plaza Benito Juárez. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mencionaba yo justamente esto del reto es distinto porque la circunstancia o la coyuntura en que se da cada año pues es distinta, ¿no? En este año tenemos, y no es la primera vez que sucede, tenemos el proceso electoral en marcha, ¿no? Ya sucedió en la elección anterior y bueno, pues evidentemente hay circunstancias que marcan estos días y que, bueno, tenemos que enfrentarlas. Si hay Panamericanos o si hay Cervantinos o si hay lo que haya, bueno, hay al mismo tiempo un par de congresos en el Estado que tienen que ver con el turismo, en fin, tenemos que entender que aunque seamos un evento que pasa una semana al año, pues hay otras cosas que suceden y tenemos que convivir y que presentarnos también como una oferta y tenemos que competir con otros destinos por el lado turístico, digamos, ¿no? Como oferta para quien nos visita y creo que el reto en este año en términos internos es de alguna manera el mismo de siempre para nosotros en cuanto a organización que es sacar un evento de calidad, pero las circunstancias van cambiando año con año, ¿no? El año que entra, quién sabe que nos tocará, este, al mismo tiempo. La siguiente pregunta, por ahí arriba. La siguiente pregunta, bueno, sin menos que nada, en cuanto al número de convocatorias que han tenido de visión, de documental, etc. de nuestro país, ¿la plataforma de límite mexicano es la mejor, peor, igual que años anteriores? ¿Habrános de ellos? Sí, claro que sí. Bueno, como ven, este año, bueno, en primer lugar recibimos más trabajos para ser considerados, este número se ha venido incrementando de manera sostenida, este año recibimos más de 400 cortometrajes, más de 500...